Muchísimas gracias y buenas tardes para todos los participantes de parte del Comité de Ultrasonografía y Accesos Vasculares y de la Regional Eje Cafetero de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos, les enviamos un afectuoso saludo y les damos la bienvenida y agradecemos su asistencia a esta actividad académica. Y quisimos tratar el interesante tópico de la evaluación de la congestión venosa por medio de ultrasonido a propósito de las recientes publicaciones que proponen otra variable a considerar en esta compleja definición de lo que es el estado de volumen de un paciente críticamente enfermo. Y es que las tomas de decisiones terapéuticas respecto a si colocamos volumen vasoactivo, sinotrópicos o inclusive si optamos por una terapia depletiva. En estos pacientes críticos, sin lugar a dudas, no es tarea fácil y muchas personas proponen una terapia individualizada o personalizada y para ello es necesario integrar variables macrohemodinámicas, el conocimiento de la función cardíaca, determinar la respuesta o volumen que nos ocupa en este momento, conocer la tolerancia a ese mismo volumen. Es por eso que esta herramienta se suma a ese arsenal diagnóstico, pero pensamos que es fundamental conocer sus ventajas, conocer sus limitaciones, darle un entendimiento fisiopatológico y mirar a la luz de la evidencia cuál es el verdadero campo que tiene. Es por esto que hemos invitado a un ponente internacional referente a nivel mundial en la evaluación de la congestión venosa por medio de ultrasonido y con múltiples publicaciones y al día de hoy con más de 600 citaciones. Es para mí un gran honor presentarles al doctor Eduardo Ríos Argaiz. Él es internista, nefrólogo y tiene un doctorado en ciencias biomédicas. Es nefrólogo adscrito al Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán en México y es investigador nacional en el Sistema Nacional de Investigadores. Adicionalmente es profesor del posgrado en ecografía crítica de la Universidad de Buenos Aires y miembro del Comité Académico de la Asociación Nacional de Ecocardiografía de México, Sonecom. Doctor Argaiz, muchas gracias por su presencia y lo dejo con el público. Muchas gracias, doctor Caicedo, por la introducción. Nada más asegurándome que se escucha bien. Lo vemos y lo escuchamos bien, doctor. Perfecto. Bueno, vamos a platicar de este tema que es el score de Vexus. ¿Qué es? ¿Qué no es? ¿Y qué puede llegar a ser? Si fijan, le voy a cambiar un poco el título porque el score de Vexus, aunque la palabra es muy atractiva, la utilidad clínica del score de Vexus todavía le falta demostrarse. El score como tal, es decir, para los que están familiarizados con este score, el score va del 0 al 3 y que ese score como tal tenga impacto en el manejo con las decisiones clínicas que tomamos. No está demostrado. En cambio, lo que sí hay mucha evidencia a lo largo de la literatura y que tiene años es el Doppler venoso. El Doppler venoso a nivel orgánico, el Doppler de vena porta, el Doppler de venas intrarrenales. Es una herramienta que tiene mucha más evidencia y mucho más tiempo estudiándose que este score de Vexus. Entonces, yo voy a proponer en este momento que no es simplemente un score. Es una fisiología completamente ignorada, que es la fisiología de la congestión venosa y que hay muchísima evidencia en la literatura. Antes de la publicación original del score de Vexus, en donde ya nos plantean la utilidad del Doppler venoso para el monitoreo homodinámico. Y eso es lo que voy a tratar de comunicar en los siguientes minutos. Entonces, ¿por qué me interesa evaluar la congestión venosa? Bueno, primera cosa o primer punto clave, el error más frecuente que encuentro en las personas que quieren hacer Doppler venoso o Vexus es que se imaginan que esto es una manera de evaluar el volumen, la volemia, si el paciente tiene hipervolemia o hipovolemia. Y esto no es el score de Vexus o el Doppler venoso. El Doppler venoso lo que evalúa es la congestión venosa sistémica y más específicamente evalúa la transmisión de flujo desde la aurícula derecha de regreso hacia los órganos, hacia el hígado, hacia el riñón. Si nosotros evaluamos la disfunción orgánica en pacientes con falla cardíaca, paciente con falla cardíaca que llega con disfunción orgánica, ya sea hepática, renal, cerebral o otra disfunción orgánica, las mecanismos que conducen a esta disfunción orgánica en falla cardíaca, pues como que lo más fácil de imaginarnos es el bajo gasto cardíaco que conduce a hepatitis isquémica, con elevación de transaminasas o necrosis tubular aguda por hipoperfusión renal. Sin embargo, esto solo sucede en condiciones de choque cardiogénico y el choque cardiogénico es la forma más infrecuente de presentación aguda de la falla cardíaca exacerbada. En cambio, mucho más frecuente y más importante es el aumento en las presiones de llenado del ventrículo izquierdo que se transmiten hacia la arteria pulmonar y que se transmiten hacia el ventrículo derecho condicionan un aumento en las presiones de llenado y por lo tanto un aumento en el volumen de la aurícula derecha. Cuando esta presión de llenado de la aurícula satura los mecanismos de complianza auricular, entonces cada que la aurícula derecha se contrae o cada que cambia el ciclo cardíaco, va a haber un jet de sangre regresando desde la aurícula derecha hasta los órganos periféricos. Es decir, hay un flujo retrógrado de sangre, aunque normalmente pensamos el corazón como una bomba que bombea la sangre venosa hacia el lado arterial, pues cuando hay mucha congestión y la aurícula derecha ya no es compliante, ahora el corazón puede bombear sangre de regreso desde la aurícula derecha hacia el hígado, hacia el riñón y este retorno de sangre causa daño orgánico congestivo y edema orgánico. Y ahora tenemos la capacidad de evaluar esta congestión con ultrasonido a nivel de los lechos capilares o de los pequeños vasos sanguíneos de los órganos de los que nos estamos refiriendo. ¿Por qué sucede esta transmisión de flujo desde la aurícula derecha para atrás? Bueno, normalmente el flujo de la aurícula derecha es un flujo pulsátil, porque la aurícula se contrae, se relaja, el ventrículo se contrae y se relaja y eso genera ondas de presión y de pulso y de flujo que se manifiestan como el pulso venoso yugular o la variabilidad en las ondas de la presión venosa central. Y ese flujo normalmente se transmite de forma retrógrada hacia las venas grandes que están inmediatamente adyacentes al corazón. Por ejemplo, la vena cava inferior, las venas hepáticas, están muy cerca del corazón derecho, van a ver que hay un flujo que varía con el ciclo cardíaco, es decir, hay cierta pulsatilidad en el flujo venoso de las grandes venas cercanas al corazón. Pero más allá de estas grandes venas, de la vena hepática, de la vena cava, de la aurícula derecha y de la vena yugular, más lejos este flujo pulsátil, este flujo retrógrado de la aurícula derecha ya no se transmite, ya no llega a las vénulas y a los capilares. Y esto se debe no sólo a que la complianza auricular amortigua estos cambios, sino también nuestras venas periféricas al no estar congestivas y la congestión venosa no existe, entonces las venas están aguaditas, su pared es escompliante y pueden estirar su pared para acomodar este flujo retrógrado de tal manera que se amortigua esa transmisión de flujo y no llega a vénulas y a capilares. Cuando hay congestión venosa, nuestras venas se dilatan porque ahora están llenas de sangre, ya no les cabe un eritrocito más cuando hay mucha congestión y entonces cada que la aurícula derecha hace su ciclo cardíaco, se contrae, se relaja, el ventrículo derecho se contrae y se relaja, existe un flujo retrógrado que no puede ser amortiguado por las paredes venosas que ya están completamente distendidas y entonces este flujo se transmite fácilmente hacia lechos capilares y venosos más lejanos como lo son las vénulas y los capilares. ¿Cómo se ve esto? Bueno, el primero que describió este fenómeno fue Noriko Ida en Japón. Él era estudiante doctorado en la Cleveland Clinic cuando por primera vez estudió el flujo en los pequeños vasos del riñón. Estoy hablando de vasos muy chiquitos que son los vasos interlobares o interlobulares. Van del seno renal hacia la corteza renal y si uno hace Doppler de estos vasos se va a dar cuenta que no hay manera de separar arteria de vena. Entonces vamos a obtener arriba de la línea de base vamos a obtener un flujo arterial. Tiene aquí la sístole y la diástole. Obviamente las arterias tienen un flujo pulsátil pero si vemos abajo de la línea de base vamos a tener un flujo venoso. Y este flujo venoso vean cómo es un flujo continuo no interrumpido por el ciclo cardíaco. Comparen el flujo venoso de una vena intrarrenal con el flujo venoso de la vena hepática que está aquí arriba. Si ustedes ven el flujo de la vena hepática que está aquí arriba van a ver que es un flujo muy pulsátil. Cuando se contrae la aurícula derecha el flujo va al revés. Cuando se relaja la aurícula derecha el flujo va hacia adelante es decir del hígado hacia el corazón y cuando se relaja el ventrículo derecho también hay otra onda que le genera una pulsatilidad importante a la vena hepática y como les dije si nos vamos más lejos del corazón esta pulsatilidad que se ve en la vena hepática se atenúa cuando llega uno a la vena renal y desaparece completo cuando uno llega a las venas intrarrenales. Es decir el flujo en las venas intrarrenales es ininterrumpido. ¿A qué me refiero con interrupción? A que el flujo no llega a cero nunca. Va todo el tiempo abajo de la línea de base es decir es un flujo continuo que va de las venas renales hacia el corazón. Vean la vena hepática como si tiene un flujo interrumpido. Aquí hay flujo venoso en la sístole, flujo venoso en la diástole pero durante la patada trial el flujo es interrumpido incluso es reverso. Esto sería una interrupción en el flujo venoso que no se observa en el doppler venoso intrarrenal. Pero estas interrupciones en el flujo aparecen cuando existe congestión venosa. Nuestras venas periféricas se dilatan, ya no pueden acomodar estos cambios de presión que ocurren en la aurícula derecha y empiezan a aparecer interrupciones. Vean aquí el que se denomina pulsátil tiene esta interrupción cortita. Después el bifásico tiene una y dos interrupciones en cada ciclo cardíaco y en la congestión más grave a nivel renal se observa con el flujo monofásico o una interrupción prolongada en el ciclo cardíaco con un flujo que sólo se observa en diástole. ¿Cómo sé que es diástole? Porque la arteria me sirve como electrocardiograma. Este es el flujo sistólico y este es el flujo diastólico. Por lo tanto, el flujo venoso sólo ocurre en diástole. Y aquí este es el máximo grado de congestión venosa renal. Ahora, esto tiene mucha evidencia. Vean cómo desde 2016 ya el equipo de Norico Ida. Norico Ida es el ecocardiografista japonés que les comenté hace rato. El equipo de Norico Ida demostró que la congestión venosa evaluada en las venas intrarrenales es el principal predictor de desenlaces adversos en pacientes con falla cardíaca, ya sea ambulatorios u hospitalizados. Y mientras más congestivo esté el flujo renal, mayor probabilidad de eventos. Esto es mortalidad, hospitalización, rehospitalizaciones y eventos cardiovasculares mayores. No sólo eso, no sólo fue un buen predictor, fue el mejor predictor. Este predictor, el doble renal predice que te va a ir mal a tu paciente con falla cardíaca. Mejor que el BNP, mejor que el ecocardiograma, mejor que la edad, mejor que variables demográficas, clínicas y bioquímicas. Entonces este es un poderoso predictor de desenlaces adversos. Y probablemente se deba a que conforme se transmite el flujo hacia los riñones y afecta el flujo de las venas intrarrenales, pues esto causa congestión renal y la congestión renal genera que el riñón reabsorba más sal y más agua y entonces perpetúa el ciclo y se congestiona todavía más el paciente. Sabemos que la congestión venosa, tanto pulmonar como sistémica, pues conduce a daño orgánico y por lo tanto conduce a desenlaces adversos. Esto no solamente es en falla cardíaca. Vean, este es el grupo de Adeshir Bofrani, liderado por Faye Hussain. Faye Hussain es nefrólogo y Faye Hussain y Bofrani demostraron que también la congestión a nivel renal. Vean aquí el flujo no interrumpido, interrupciones cortas, interrupciones medianas a interrupciones largas. Mientras más interrumpido esté el doble renal, peores desenlaces en pacientes con hipertensión arterial pulmonar, es decir, con falla cardíaca derecha. Y también fue el mejor predictor. Entonces tenemos que la congestión renal es un importante marcador de desenlaces adversos, no sólo en falla cardíaca izquierda, sino también en falla cardíaca derecha o hipertensión pulmonar precapilar. Como pueden ver, todo el tema de la conversación de hoy va a ser sobre la evaluación del daño orgánico en falla cardíaca. Nuevamente les recuerdo, esta no es una evaluación de estado de volumen, porque necesitas que tenga falla cardíaca el paciente para que exista congestión. Lo que sí les puedo decir es que ya que hay falla cardíaca, el exceso de volumen empeora la congestión, ¿no? Y por eso es que vemos que a más congestión, peores desenlaces, probablemente porque sabemos que la hipervolemia en el paciente con falla cardíaca es un importante mediador de desenlaces adversos. Vean en este mismo estudio del grupo de Gofran y de Paik Hussein, esta parte que ellos muestran en sus figuras suplementarias es muy interesante. La correlación entre el doble renal y la presión de la aurícula derecha es moderada o pobre, ¿no? Con una R de 0.58, una R cuadrada de 0.31. Esto quiere decir que solamente el 30% de la variación en la presión venosa central o la presión auricular derecha solamente explica el 30% de la variabilidad en el flujo venoso intrarrenal. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir que hay pacientes que van a tener una presión venosa central elevada, por ejemplo, de 10 a 12, y van a seguir teniendo un flujo intrarrenal normal. Pero hay pacientes con esta misma presión venosa central que si uno evalúa su flujo venoso renal ya están hasta acá, extremadamente congestivos los riñones. Entonces, no solo es un subrogado de la PVC, de hecho, correlaciona con la presión venosa central, pero no está uno evaluando la presión venosa central. Lo que está evaluando es que tanto se está transmitiendo el flujo de la aurícula derecha a los riñones. Y habrá pacientes que con PVC de 10 todavía no se transmita porque sus venas todavía son compliantes, tienen remodelación de su pared y puedan acomodar este flujo retrogrado. Pero habrá pacientes que con PVC de 10 sus venas ya están máximamente estiradas y ya no pueden amortiguar el flujo de la aurícula derecha y este se va a regresar. ¿Esto qué implicación tiene? Bueno, la implicación más importante es que el doble renal alterado, mientras más interrumpido esté, predice mortalidad y morbilidad en hipertensión pulmonar. Y es mejor predictor el doble renal, vean, que la presión media de la arteria pulmonar, que la presión auricular derecha y que el índice cardíaco. El mejor predictor de desenlaces adversos es el índice de estasis venoso renal, que no es más que cuantificar el grado de interrupción de la vena renal, con un hazard ratio de 20.57. Es decir, el tener congestión a nivel renal, medida por Doppler, es el mejor predictor de desenlaces adversos, tanto en falla cardíaca izquierda como en falla cardíaca derecha, aún mejor que la presión de la aurícula derecha. Y esto es importante porque establece la siguiente hipótesis. Si yo tengo un catéter venoso central o un catéter de flotación pulmonar o un cateterismo cardíaco derecho y estoy evaluando un paciente con falla cardíaca y tengo una PBC o una presión venoso central elevada, aún así no puedo saber si esta presión venoso central va a conducir o está causando o está siendo responsable del daño orgánico congestivo. ¿Por qué? Porque esta presión, aunque esté elevada, pudiera ser que la transmisión de flujo desde la aurícula derecha se amortigüe por unas venas remodeladas y en otro paciente puede ser que ya no se amortigüe porque su vena ya está completamente distendida. O sea, aquel que no puede amortiguar estos cambios de presión de la aurícula derecha va a tener un flujo venoso anormal y va a conducir a daño orgánico congestivo, mientras que el que tenga una presión venosa central elevada, pero con una remodelación vascular que le permita amortiguar estos cambios, va a tener un flujo venoso normal. Entonces no va a haber daño orgánico congestivo. Esta es una hipótesis, pero hay cierta evidencia en la literatura que sugiere que esto puede ser cierto. La primera evidencia viene del grupo de André Denot. André Denot es un anestesiólogo cardiovascular en Montreal, amigo nuestro. William Bobian Soligny fue el líder del proyecto. William Bobian es nefrólogo también. Vean cómo a los nefrólogos les interesa mucho este aspecto de la congestión. William Bobian lo que mostró es que el Doppler venoso en pacientes que se operan del corazón, este es un grupo de pacientes en cirugía cardíaca. Si uno evalúa el poder predictivo del Doppler venoso comparado con la presión venosa central, van a ver que para predecir a quién le va a dar lesión renal aguda después de operarse del corazón, es mucho mejor predictor el Doppler venoso alterado. Vean, aquí es una gráfica de hoja en la que la probabilidad preprueba y la probabilidad posprueba se grafican con la separación entre el diámetro de la hoja. Vean cómo hay un gran cambio en la probabilidad posprueba cuando uno tiene un Doppler venoso anormal y aunque sí la presión venosa central es un predictor de lesión renal aguda, el cambio en la probabilidad posprueba no es tan bueno. Es decir, como resumen, el Doppler venoso es mucho mejor predictor de daño renal congestivo que la presión venosa central. Y esto no hay manera de obtenerlo con catéteres, con monitoreo invasivo. La única forma es con Doppler al pie de la cama. Entonces, más evidencia de que la presión venosa central y el Doppler venoso tienen diferente capacidad para predecir daño orgánico congestivo viene de nuestro grupo. Esto es un manuscrito que estamos por enviar a publicar en donde la doctora Paola Guerrero, que acá pongo su fotografía, ella es gastroenteróloga del instituto y a ella le interesó ver si el Doppler venoso puede predecir la presencia de daño hepático congestivo, es decir, síndrome cardiohepático. Y vean lo que muestra la doctora Paola. Esto es una corte de pacientes con hipertensión pulmonar, es decir, no son cirróticos, son pacientes que tienen falla cardíaca derecha, hipertensión arterial pulmonar, sí, la mayoría del grupo 1, y vean cómo a mayor interrupción, estas son interrupciones de la vena intrarrenal, interrupciones, el flujo continuo, interrupciones cortas, interrupciones medianas, interrupciones largas, a mayor interrupción de la vena intrarrenal, mayor elevación de bilirubinas, posfatasa alcalina y gamma glutamil transferasa. ¿Qué quiere decir eso? Y mientras más congestión venosa renal, seguramente es un subrogado de que también se está transmitiendo presión de regreso hacia el hígado y está causando que haya hepatopatía congestiva. La manifestación clínica de la hepatopatía congestiva es un síndrome de colestasis. Y vean cómo hay elevación de bilirubina, de posfatasa alcalina y de gamma glutamil transferasa, que es peor a mayor congestión venosa intrarrenal. No sólo eso, sino que de todas las variables clínicas vean a mayor interrupción del doble renal, mayor prevalencia del síndrome cardiopático, que es la elevación de los marcadores bioquímicos, y de todas las variables, incluso en un análisis multivariado ajustado por creatinina, por clase funcional y por presentación del paciente exacerbado a urgencias. El principal predictor de síndrome cardiopático es el doppler venoso intrarrenal. Vean qué interesante. Predijo mejor que la insuficiencia tricuspidia, que la vena cava, que el TAPSE, que el BNP. A pesar de eso, quisimos ver si esto predice mejor que el cateterismo cardíaco derecho. Y esta es una corte de 60 pacientes en el Instituto Nacional de Cardiología, en donde nosotros mostramos que nuevamente hay una correlación moderada entre la congestión renal y la presión venosa central. Pero vean, el principal predictor de síndrome cardiopático no es la presión venosa central. La área bajo la curva es de 0.74 y muy superior el doppler venoso renal para predecir síndrome cardiopático. Entonces les traigo al menos dos evidencias que muestran que el doppler venoso es mejor que la presión venosa central para darnos una idea de cómo está el daño orgánico congestivo. No es suficiente tener un catéter de flotación pulmonar, no es suficiente tener un cateterismo derecho, no es suficiente tener un catéter venoso central para evaluar la congestión venosa. ¿Por qué? Porque la transmisión de flujo hacia los órganos sólo se puede evaluar en el órgano mismo. Y la única manera de hacer esto es con doppler de las venas orgánicas. Espero que ese punto haya quedado claro. Ahora, ya les hablé maravillas del doppler venoso intrarrenal y todos dicen, bueno, ya tengo que estar haciendo esto en mi centro ahorita en ese momento. Y de una vez les voy a decir, el doppler venoso renal es un dolor de cabeza. Es difícil de hacer. La ventana a veces es muy complicada, toma mucho tiempo. El paciente cuando está con taquimnea respirando, los riños se mueven para arriba, para abajo. Para que te salga el doppler va a ser muy complicado. Y en enfermo renal crónico que ni siquiera tiene corteza no van a encontrar los vasos interlovares. Vean, aquí pongo un ejemplo. A veces todo sale muy bien, el universo le sonríe a uno. Y el ejemplo de abajo, cuando pongo el color, veo los vasos interlovares claramente fácil de acceder y me sale el doppler venoso en menos de 30 segundos, ya terminé. Pero a veces, aunque uno baje la escala de color, sí, aquí la tengo la escala en 3.5, la escala de color a la escala de Nyquist, es decir, bajísima. Y tengo la ganancia de color al máximo. Y vean cómo solamente observo un puntito aquí de flujo venoso. O sea, casi no veo. Me tardé media hora en obtener este trazo. Nadie tiene media hora para estar evaluando el doppler venoso renal en sus pacientes con falla cardíaca. Es una técnica que toma mucho tiempo y que yo preferiría no tener que hacer tanto o tan seguido. Por lo tanto, nuestro grupo decidió buscar alguna alternativa para el doppler venoso renal en la evaluación del daño orgánico-congestivo. Y esto no es que a nosotros se nos haya ocurrido. El grupo que describió esto por primera vez fueron radiólogos en 1990. Los radiólogos en 1990 descubrieron que los pacientes con falla cardíaca tienen alteraciones del flujo venoso portal. Y se comporta muy similar al flujo renal. Nada más que aquí, en vez de interrumpirse, empieza a haber pulsatilidad. El flujo portal es mucho más fácil de obtener. La vena porta es grande. Tiene una muy buena ventana acústica. Y conforme hay congestión, pasa de un flujo continuo no pulsátil a una pulsatilidad mayor al 30%. Cuando hay congestión grave, es una pulsatilidad mayor al 70%. En alguna literatura van a leer que es mayor al 50%. A nosotros nos gusta usar el punto de corte como punto 70%, más bien 70%, porque coincide mejor con el doppler renal. Interrupciones largas coinciden con porta de 70%. Interrupciones medianas coinciden con porta de 30% a 70%. Interrupciones cortas o continuas coinciden mejor con porta normal o con pulsatilidad menos del 30%. Ahí está la fórmula de cómo se calcula la pulsatilidad. Esto es la velocidad máxima menos la mínima entre la máxima. Y esto se multiplica por 100 para tener el porcentaje de pulsatilidad portal. Vean, este trabajo es de nuestro querido César. César ahora es residente de cardiología en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, pero en su tiempo de residente de medicina interna, cuando pasó por nuestro instituto, decidió él hacer una tesis para ver si el doppler portal y el doppler renal te dan la misma información clínica en pacientes con hipertensión pulmonar, que es donde realmente nos sirve el doppler venoso. Vean, lo que muestra César es que la correlación entre el doppler portal y el doppler renal es extraordinariamente alta con una R cuadrada de 0.9. Es decir, el 90% de la variabilidad en una variable se explica por la variabilidad en la otra variable. Hay una capa de 0.92 y un porcentaje de acuerdo del 94%. Es decir, que si yo tengo un paciente con hipertensión pulmonar y no puedo hacer doppler renal porque me está costando mucho trabajo, el doppler portal me va a dar información bastante similar, casi idéntica. Ojo, hay falsos positivos y falsos negativos de ambos. Por lo tanto, hacer las dos, si uno tiene tiempo y está fácil, es mejor idea. Pero si solo puedo hacer una, el doppler portal es más que suficiente en el 90% de los pacientes. Ahora no somos el único grupo que estudia la vena porta. De hecho, el principal grupo, el primer grupo en estudiar la vena porta en pacientes al pie de la cama fue nuevamente nuestros amigos de Montreal, el doctor André Denot y William Bobbierson y mí. Ellos mostraron en pacientes que se operan del corazón que cuando hay una pulsatilidad portal elevada, arriba del 50%. Esto predice que les va a dar lesión renal aguda y lesión renal aguda grave, con un hazard hecho muy elevado de 5.12. No solo esto, sino que el doppler venoso, como lo he mostrado en varios ejemplos, fue más preciso que la presión venosa central para predecir daño orgánico congestivo. ¿Sale? Cuidado con la vena porta. Aunque la vena porta me encanta porque es fácil, rápida y da buena información. Esta no es útil en pacientes con cirrosis. Vean aquí, este es un hígado cirrótico, con asitis, con una vena cava dilatada. Y vean aquí, hay 5 pacientes con cirrosis, todos con hipertensión pulmonar grave y congestión venosa sistémica. Todos tenían la plétora yugular hasta la cabeza. Vean el doppler venoso renal de todos y cada uno es congestivo, interrumpido. La vena cava es pletórica y dilatada. Pero vean la vena porta. Es continua, no pulsa y parecería que no hay congestión portal. Pero sí hay. El problema es que en cirrosis no se transmite la presión desde la aurícula derecha hasta la porta porque tiene que atravesar el parenquima, el sinusoide hepático que está todo fibrótico, duro y cicatrizado. Entonces no hay transmisión. Al contrario, puede suceder que un paciente con cirrosis que está sin falla cardíaca y sin congestión tenga una comunicación arteriovenosa entre la arteria hepática y la vena porta y la vena porta se vuelve extremadamente pulsátil porque va a tener un flujo arterializado. Y esto no quiere decir que el paciente con cirrosis tenga congestión venosa. Es un fenómeno vascular que ocurre en cirrosis. Por lo tanto, en cirrosis yo no utilizo el Doppler portal, de hecho ni siquiera lo mido y me voy directo al Doppler venoso renal. Es una de las ocasiones donde digo bueno, me va a doler la cabeza, pero me voy a esforzar por obtenerlo. Mientras más bueno sea su equipo de ultrasonido, más fácil es obtener el Doppler renal. Pero por ejemplo, el Doppler portal lo pueden obtener con cualquier equipo, incluso equipos portátiles. Bueno, ya les demostré cómo utilizar el Doppler venoso para diagnosticar y evaluar daño congestivo, daño orgánico congestivo. Pero el Doppler venoso tiene más utilidad que solamente ser un diagnóstico de daño hepático congestivo. El Doppler venoso también me sirve para monitorear a mi paciente durante la terapia de pletora o durante la terapia de diurético o ultrafiltrado. Esta es una de las primeras series que publicamos en nuestro grupo sobre el uso del Doppler portal para monitorizar la descongestión en pacientes con síndrome cardio renal. Estos son todos pacientes con síndrome cardio renal. Algunos tienen falla cardíaca izquierda, otros tienen falla cardíaca derecha. Y vean cómo el paciente que llega con síndrome cardio renal llega con congestión venosa importante. El 100% tienen una vena cava pletórica, es decir, dilatada que no colapsa con la respiración. Y todos tienen una pulsatilidad portal anormal, es decir, arriba de 40%, algunos incluso arriba de 100%. Conforme damos diurético o ultrafiltramos, la vena porta se normaliza en todos los pacientes y esta normalización de la vena porta coincide con que la creatinina mejora y llega a su valor normal. Y esto es muy importante porque a veces uno le está dando diurético a un paciente y la creatinina está subiendo conforme le damos el diurético y algunos se asustan. Dicen, no, oye, le di diurético y subió la creatinina. Sí, pero la congestión venosa persiste. Hasta que no normalizas la congestión venosa, entonces la función renal mejora. Entonces la moraleja aquí hay que esperar. Aunque esté subiendo la creatinina, no se desanimen. Hay que seguir descongestionando hasta que la vena porta se normaliza. Entonces la creatinina llega a su valor normal. ¿Sale? Y vean lo interesante de esto es que aunque hay otras técnicas para evaluar la congestión venosa en pacientes con falla cardíaca como la vena cava, vean cómo en falla cardíaca izquierda, que es la barra negra, sí puedo normalizar la vena cava en la mayoría de mis pacientes, pero en falla cardíaca derecha, que es hipertensión pulmonar, pericarditis constrictiva, no puedo normalizar la vena cava de mis pacientes. Entonces esto es muy importante saberlo porque la vena cava siempre va a estar dilatada y pletórica en pacientes que tienen falla cardíaca derecha avanzada, pero la vena porta sí se puede normalizar con diurético y por lo tanto me sirve como herramienta para monitorizar la descongestión. ¿Vale? Bueno, el grupo francés del doctor Quinault, que trabaja en una terapia intensiva cardiovascular, muestran también que el mejor predictor de que mi paciente va a responder apropiadamente a diurético, aquí está respuesta a diurético, en una terapia intensiva cardiovascular, sí, aquí el doctor Quinault fue un tramposo porque no pone que es una terapia intensiva cardiovascular, sí, pero esto es una terapia intensiva cardiovascular, todos sus pacientes tienen falla cardíaca. Y le puso nada más terapia intensiva al título para poderlo publicar en el Critical Care, pero en realidad este es un trabajo en falla cardíaca, es una terapia intensiva cardiovascular. Vean el principal predictor de que mi paciente va a responder adecuadamente a diurético, es la pulsatilidad de la vena porta en rojo, seguido de las interrupciones del flujo renal en verde. En cambio, este score que al principio mencionamos que casi no utilizo, no fue un buen predictor, la vena hepática fue un pésimo predictor, ni siquiera aparece en la imagen porque no sirvió para nada, y la vena cava tampoco fue nada útil para predecir respuesta a diurético. Nuevamente, la mejor herramienta para monitorizar y predecir quién va a responder a diurético es la vena porta. Por eso me encanta esta vena. ¿Sale? Más evidencia viene de nuestros amigos en Argentina, esto es de la Asociación Argentina de Ultrasonografía Crítica, liderados por el doctor Isaac Cheong, quien mostró que en pacientes críticos la elevación en la pulsatilidad portal te predice con una especificidad del 100% que tu paciente ya no va a responder a volumen. Entonces, esta es una herramienta muy poderosa. No solo en la desreanimación, sino si a alguien se le está ocurriendo reanimar o dar más líquido a un paciente y la vena porta es pulsatil, como en este ejemplo que es pulsatil, la probabilidad de que tu paciente responda a volumen es prácticamente cero y a veces es muy difícil hacer evaluaciones más complejas como la elevación pasiva de piernas con medición pre y post del gasto cardíaco. La vena porta yo la hago en menos de 20 segundos. Entonces, esta herramienta rápidamente me dice, este paciente ya no se beneficia de líquido. ¿Por qué? Porque una, ya no responde a líquido. Y dos, sabemos que los líquidos empeoran la congestión venosa y por lo tanto van a empeorar el daño orgánico congestivo. ¿Sale? Bueno. Otra parte del monitoreo que a mí me hace, se me hace muy interesante, es cómo monitoreo a pacientes que tienen problemas cardiovasculares complejos. Y de estos problemas cardiovasculares, el más complejo para evaluar la congestión, en mi opinión, es la insuficiencia tricuspide primaria de origen válvular. Esto es muy difícil de monitorizar. ¿Por qué? Porque la válvula no funciona. Vean aquí, la válvula tricuspide prácticamente está abierta, no hay compuerta que separe el aurículo del ventrículo. Y esto va a causar que este paciente tenga una insuficiencia tricuspide torrencial. No hagas lo que hagas. Si le das diurético y orina 14 litros, o le ultrafiltras 14 litros y el paciente ya está en choque hipovolémico, va a seguir teniendo insuficiencia tricuspide agrave. El problema de la insuficiencia tricuspide es que el flujo que regresa de la aurícula derecha regresa a los órganos y los congestiona. Entonces, ¿cómo puedo monitorizar el estado de congestión y de volumen de mi paciente con insuficiencia tricuspide si siempre voy a tener un flujo que regresa hacia los órganos? Y cuando regresa el flujo, pues regresa en sístole, porque la insuficiencia tricuspide es en sístole. Entonces, esto va a generar un Doppler venoso renal que siempre se vea así. La insuficiencia tricuspide ocurre en sístole, por lo tanto interrumpe el retorno venoso de los riñones y solo hay retorno venoso durante la diástole. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor no puedo confiar en los resultados de este Doppler para monitorizar la terapia de diurético en mi paciente con insuficiencia tricuspide. Esa es la pregunta que se hizo el doctor Sergio Alday en el Instituto de Cardiología, que trabajó con nosotros haciendo su tesis de descongestión con diuréticos en pacientes con sobrecarga de volumen e insuficiencia tricuspide grave de origen válvular. O sea que las válvulas están enfermas, pero aparte tienen sobrecarga de volumen. Vean lo que muestra el doctor Sergio Alday, es que cuando llegan estos pacientes a urgencias, están extremadamente congestivos. Vean el Doppler renal francamente interrumpido, la vena cava dilatada y la vena porta con una pulsatilidad impresionante de 240%. Conforme el doctor Sergio Alday le da diurético a este paciente, vean cómo logra descongestionar hasta una vena porta prácticamente normal, que es el 30% de pulsatilidad, pero nunca se puede descongestionar el riñón. Es decir, el riñón no me sirvió para monitorizar cómo llegó este paciente con congestión grave y cómo se fue de alta a este paciente con congestión o cero congestión a nivel portal, porque la insuficiencia tricuspide siempre va a estar regresando, causando congestión renal, causando dilatación de la vena hepática, pero de una forma interesante, que todavía no entendemos bien el mecanismo. La vena porta sí refleja los cambios de la boleña, incluso en pacientes con insuficiencia tricuspide grave. Y esto es un dato fantástico, en mi opinión. Vean aquí ya este trabajo está a nada de ser aceptado para publicación. Nos pidieron que arregláramos unos errores ahí de texto, que pusimos unas palabras mal escritas. Nada más. Este trabajo está prácticamente aceptado en el European Heart Journal of Acute Cardiovascular Care. Y lo que muestra este trabajo es que en pacientes con insuficiencia tricuspide grave yo puedo descongestionar la vena porta en casi el 80% de mis pacientes. No hay mejoría en 20% y esto es porque no logramos un buen balance de líquidos negativos, pero en todos puedo normalizar la vena porta, pero la vena intrarrenal se queda anormal en el 93% de los pacientes. Esto se ve así. Llega la vena porta en todos los pacientes. Muy pulsátil. Vean pulsatilidades entre 70 y 200. Conforme doy diurético, mejoran. La gran mayoría acaban por acá, en menos de 50% de pulsatilidad portal. Algunos que están acá arriba es que no pudimos descongestionar. ¿Por qué? Porque no logramos balance negativo. Pero vean el doble renal. El doble renal llega alterado, damos diurético y sigue alterado. En la gran mayoría de los pacientes estos que están acá, vean cómo no mejoró. En algunos pocos mejora el doble renal. ¿Y por qué mejora? Porque mejora la insuficiencia tricuspide. Algunos pacientes que tenían una insuficiencia tricuspide, conforme damos diurético, el anillo tricuspide se cierra y la válvula coapta mejor, se quita la insuficiencia tricuspide grave y entonces el doble renal puede mejorar. Pero vean, en aquellos en los que después de la descongestión siguen con insuficiencia tricuspide grave, aquí está la foto de Sergio Alday, que es quien hizo la tesis, vean cómo puedo normalizar la porta con diurético, pero no puedo normalizar la vena intrarrenal con diurético ni la vena cava con diurético. Esto quiere decir que el único monitoreo que me sirve para guiar la descongestión con diuréticos en pacientes con insuficiencia tricuspide grave persistente es la vena porta. Las demás venas no modifican sus alteraciones con el diurético. ¿Ok? Y por lo tanto esto nos lleva a plantear el siguiente modelo para tenerlo en mente cuando uno esté tratando pacientes que tienen estas patologías, hipertensión arterial pulmonar, disfunción ventricular derecha, aislada o insuficiencia tricuspide grave o torrencial. En el estado compensado, ellos viven con una vena cava dilatada, pero la vena porta es poco pulsátil, menos de 30, menos de 40%. Si uno se empeña en ultrafiltrar o diar diurético a un paciente con este tipo de patologías para normalizar la cava, como aquí, va a causar una disminución en el gasto cardíaco. Y esto no es algo que uno quiere. Entonces probablemente el estado compensado deba ser con la vena cava dilatada y la porta normal. Cuando este paciente se sobrecarga de volumen y hace excesiva congestión, entonces sí, la porta se transmite en el flujo auricular de lecho hasta el lecho hepático, hasta la porta y empieza a haber pulsatilidad portal. ¿Vale? Bueno, para terminar la charla les voy a mostrar tres casos de cómo se usa esta herramienta en la clínica. Es un paciente joven que tiene síndrome de antifosfolípidos, tiene endocarditis de Lippmann-Sachs con insuficiencia tricuspidia grave. Ya sé que va a ser difícil monitorizarlo porque tiene insuficiencia tricuspidia grave. Ahorita viene por bacteremia, por una búlcera, tiene choque escéptico con dosis de vasopresor, doble vasopresor, y tiene una lesión prerrenal, ¿sí? Y nos consultan a nosotros de nefrología porque el paciente no orina. Y entonces mi trabajo aquí es ver, bueno, primero, ¿por qué no orina? Y segundo, si podemos hacer algo al respecto para mejorar la hemodinamia de este paciente y la función del riñón. Vean cómo claramente se ve que el paciente trae sobrecarga del ventrículo derecho. Ah, sobrecarga del ventrículo derecho y esta sobrecarga se manifiesta por aplanamiento septal, ¿sale? Cuando hacemos evaluación de la congestión pulmonar, vemos que no hay congestión pulmonar, pero la congestión venosa es clara y grave. Vean, una vena cava dilatada, ¿sí? Que no colapsa con la respiración. Una vena porta muy pulsátil con flujo reverso y una vena intrarrenal interrumpida con interrupciones largas. ¿Qué se hace con este paciente? Tiene choque escéptico, tiene falla renal. ¿Cuál es la causa de la falla renal? En mi opinión, puede ser una combinación entre nefropatía por sepsis o lesión no lagurosa o sepsis, pero muy importantemente, debe tener daño orgánico congestivo. ¿Qué tenemos que hacer? Descongestionar. ¿Qué hicimos? A este paciente le dimos diurético, no logramos diuresis, entonces lo conectamos a la máquina de CRT, o una máquina de reemplazo renal continuo, y lo que hacemos es sacarle 10 litros de volumen a este paciente en las siguientes 72 horas a 96 horas. Lo que logramos ya después de seguir la congestión diario, le hacía yo doble portal hasta que eventualmente logramos normalizar el doble portal, mejoramos el doble renal, y en este momento dije, ok, ya no debe tener congestión venosa renal tan grave, vamos a volver a intentar el diurético, volvimos a dar diurético, la congestión renal al mejorar, permite la perfusión del riñón, empieza a haber diuresis, se quita la lesión renal aguda, y podemos concluir que la mejor estrategia para este paciente fue antibióticos tempranos, vasopresores tempranos, como en cualquier paciente con sepsis, pero en lugar de reanimar, desreanimamos por el daño orgánico congestivo causado por la insuficiencia tricuspidia torrencial de este paciente. Bueno, siguiente caso, es un paciente con esclerosis sistémica, hipertensión arterial pulmonar, insuficiencia tricuspidia grave. Vean aquí, el ecocardiograma es franco, que se trata de un problema precapilar, vean cómo la aurícula derecha empuja, la aurícula izquierda hay dilatación del derecho comparado con el izquierdo, y ella viene a urgencias con disnea de esfuerzo, falta de apetito y distensión abdominal. Estos síntomas yo los veo todo el tiempo, estos son síntomas de hepatopatía congestiva, les cuesta trabajo comer, les duele el estómago, y tienen disnea de esfuerzo. Entonces, ¿qué se hizo con este paciente? Con este paciente se le dio, primero se le hizo una tomografía de tórax para ver por qué tenía disnea, realmente no encontraron nada. A mí me gusta que hagan tomografías, porque yo ahí puedo ver la vena cava inferior, no necesito hacer ultrasonido si me dan una tomografía. Aquí está la vena cava inferior, en su porción intrahepática, y lo que veo es que hay congestión venosa. Vean, no hay derrame pleural, y no hay edema. Aún así, los síntomas de este paciente son sugerentes de que viene con sobrecarga de volumen y congestión venosa. ¿Qué hicieron en urgencias? En urgencias le recomendaron diurético, furosemida 20 cada 12 horas, y la citaron en 7 días a esta paciente con esclerosis sistémica y insuficiencia de tricuspidia grave. El paciente regresa a los 7 días y vean, la creatinina se va de 1.1, 1.0 a 1.8. Ahora tiene hiponatremia y sigue con los mismos síntomas de distensión abdominal, falta de apetito y disnea de esfuerzo. Entonces, consultan a un experto, que es un experto en este tipo de enfermedades, y les dice, ¿qué hicieron? Hicieron un error grave. Los pacientes con falla cardíaca derecha o con hipertensión pulmonar, que son dependientes de precarga, no se les debe de dar diurético. Él sugiere suspender el diurético. Cometieron un error y por eso ahora trae lesión renal. Afortunadamente, el residente de urgencias se comunicó conmigo y me llevó al paciente a mi clínica ambulatoria de falla cardíaca, en donde pudimos hacer evaluación más detallada de la congestión venosa. Y vean la congestión portal que tenía. Esa es una pulsatilidad del 100% y esta es una pulsatilidad renal, un flujo renal interrumpido. Entonces, por eso pongo aquí el changuito. Esto en México quiere decir, bueno, en todos lados supongo, quiere decir, ¡ay no, se equivocaron! ¿Cómo que suspender diurético? Más bien lo que pasó es que este paciente no se descongestionó, le dieron una dosis muy baja de diurético y a la hora de volverlo a citar, seguía con nefropatía congestiva. No fueron los diuréticos, fue la congestión lo que causó esta lesión renal. ¿Cómo tratarla? Paciente ambulatorio, le subí la dosis de diurético, furosemida a dos tabletes cada ocho, espironolactrona 50, dapagliflozina 10, lo citamos en siete días, bajó seis kilos, y vean con seis kilos menos como aunque no tenía nada de edema, no tenía derrame pleural, pero sí tenía congestión menosa y con seis kilos menos lo que hicimos fue normalizar la porta, mejorar mucho el flujo renal y con esto se quitaron los síntomas y mejoró la función renal. Último caso, este es un caso para que tengan cuidado con esta herramienta, este es un paciente joven que viene a urgencias con disnea, él está en hemodiálisis, ya es un paciente que ya está en hemodiálisis, llega con una presión arterial media de 80 y el residente aquí, aquí dice que es el residente de urgencias porque esta clase la doy para nefrólogos, en realidad fue un residente de nefrología, le pongo que es de urgencias para que no se vayan a ofender, pero bueno, fue un residente de nefrología de tercer año que hizo este ultrasonido para evaluar volumen, sabemos que el ultrasonido no evalúa volumen y lo que él encuentra es derrame pleural importante, pulsatilidad portal importante y una avena cava pletórica que no colapsa con la respiración. ¿Qué hace el residente? Dice, bueno, viene súper sobrecargado de volumen este paciente, vamos a ultrafiltrarle 4 litros en 4 horas. Y cuando a mí me presentaron el caso, dije, no, ya lo conectaron a la máquina, apenas lo están conectando, doctor, corre, apágala. Cuando un paciente tiene este grado de congestión venosa, una pulsatilidad portal tan alta y no está hipertenso, es que la bomba tiene un problema grave, ¿ok? Esta combinación de presión arterial normal con congestión venosa grave quiere decir que la bomba cardíaca tiene un problema grave. Hay que hacerle un eco. ¿Ok? Podemos ultrafiltrar 4 litros en 4 horas. Pero si es hipertensión arterial pulmonar, si grave, con falla cardíaca derecha grave, no nos va a tolerar esa tasa de ultrafiltrado. Hay que ir más despacito. A lo mejor sacarle 3 litros para 6 o para 8 horas y después volverle a dar otra sesión unas 4 o 5 horas después. Porque si damos el ultrafiltrado muy rápido, el paciente no lo va a tolerar. Sí hay que sacar volumen, pero no tan rápido. Ahora, si el paciente tiene un tamponade cardíaco, no hay que sacarle nada de volumen. Entonces, vean, la congestión venosa puede tener distintas causas. ¿Cuál era la causa en este caso? La causa era un derrame pericárdico masivo con un colapso diastólico del ventrículo derecho. Esto es un tamponade cardíaco. El tamponade cardíaco no se le debe de sacar volumen aunque tenga congestión venosa. Y sí hay daño orgánico congestivo, que es lo que estamos evaluando, pero el daño orgánico congestivo no se va a mejorar con diurético. De hecho, el diurético puede causar colapso circulatorio. El ultrafiltrado puede causar paro cardiovascular. ¿Qué hicimos? Pues le hicimos una pericardios en tesis, hicimos una punción del pericardio y lo que mostramos es que después de la punción ya se descongestiona el paciente y entonces se resuelve el problema sin exponer el paciente al riesgo de paro cardiovascular por ultrafiltración. Entonces, cuando tengan congestión venosa muy grave, es una buena práctica el determinar la causa. Esto es falla cardíaca izquierda, falla cardíaca derecha, hipertensión arterial pulmonar, insuficiencia tricuspidia grave o tamponade. Como fin de la plática, les dejo estos puntos para llevar a casa. El Doppler portal y el Doppler renal evalúan la transmisión de flujo desde la aurícula derecha hasta riñón y órganos esplácnicos. Hay muy buena correlación entre la porta y el riñón. Idealmente debemos de hacer los dos, pero si uno no tiene tiempo, pues entonces hagan la porta porque es el más fácil. Hay posible utilidad para monitorizar y guiar el tratamiento descongestivo usando el Doppler venoso. Hay mayor utilidad en mi experiencia para hacer este monitoreo en pacientes con hipertensión pulmonar, falla cardíaca derecha, insuficiencia tricuspidia grave, que son los que no hacen congestión pulmonar. Entonces hay que evaluar la congestión orgánica. ¿El Doppler venoso aporta más que la presión venosa central? Es una pregunta. Hay mucha evidencia que sugiere que sí, pero requiere un estudio aleatorizado en el que agarremos pacientes con falla cardíaca derecha y los aleatoricemos a descongestión basada en presión venosa central o basada en Doppler venoso. La congestión es diferente que hiperbolemia. Sí, el volumen exacerba la congestión, pero acuérdense que hay patologías que pueden causar congestión venosa grave aún sin hiperbolemia como el tamponada, el neumotórax, la tensión, el tromboembolismo pulmonar. ¿Vale? Y finalmente tengan precauciones. La vena renal no es interpretable en pacientes con hidronefrosis o con enfermedad renal crónica y el Doppler portal no es interpretable en pacientes con cirrosis. Con eso terminamos la plática y me parece que teníamos hasta las 6.15 para algunas preguntas. Doctor Argaiz, muchísimas gracias, excelente presentación y mire que pienso que su segunda diapositiva nos dio como luces de qué era lo que íbamos a ver a la presentación y es ir más allá probablemente de una escala que es relativamente cuadriculada y que nos obliga a hacer, digamos, que una evaluación jerárquica y puntuar a un paciente, pero tal vez con un entendimiento fisiopatológico que algunas veces se puede quedar corto con muchas limitaciones. Tenemos algunas preguntas en el chat, ya voy a pasar a estas, pero quisiera hacerle una muy interesante y es que el grupo del doctor De Nog en el artículo de Vexus de Ultrasound Journal nos propone que no podemos pasar a hacer la evaluación de la vena renal, de la vena apática y de la vena porta sin antes evaluar el diámetro de la vena cava inferior y con esto tenemos serias limitaciones desde el punto de vista de la técnica, de las características de los pacientes y muchas veces del tamaño, la simple envergadura, cómo puede alterar esto y si esto se aplica en todos los pacientes. Quisiera saber de pronto su opinión al respecto de esa evaluación siempre jerárquica tomando primero la vena cava inferior. Sí, muchas veces platicando con William, aunque el grupo lo conocemos como el grupo del doctor De Nog realmente William Bocbien Soligny fue el que inventó este score y platicando con William él acepta en múltiples ocasiones que fue su error más grave poner como un criterio de entrada la vena cava inferior. No es que hay que abandonarla pero hay que entender lo que es. Lo que lo que pretende o lo que pretendía pretendía William es que no perdamos nuestro tiempo haciendo Doppler venoso en alguien con baja probabilidad de tener congestión venosa. Es decir, si no hay falla cardíaca derecha ¿para qué voy a gastar 30 minutos de mi tiempo si no soy experto o 5 minutos de mi tiempo si soy experto haciendo Doppler hepático por tal y renal? ¿Cómo puedo hacer este escrutinio o este tamizaje? La vena cava es buena si la vena cava está dilatada la probabilidad de falla cardíaca derecha es alta y me puedo ir a hacer el Doppler venoso pero no es la única si por ejemplo mi paciente tiene un cláter a yugular paciente a 90 grados o a 45 grados y la vena cava está dilatada y le llega hasta el cuello o hasta la cabeza ese paciente tiene alta probabilidad de tener falla cardíaca no necesito hacer una vena cava para ir a hacer un Doppler portal y renal si tengo un catéter venoso central y en el monitor tengo una PVC y la presión venoso central está en 14 ese paciente tiene una alta probabilidad de tener falla cardíaca derecha y puedo ir a hacer Doppler portal y renal es decir no necesito la vena cava por el contrario hay pacientes de acuerdo a la estatura del paciente que su vena cava máximamente dilatada mide 1.7 1.8 centímetros y ya no se puede estirar más entonces el corte de 2 centímetros es erróneo hay que hacerlo de acuerdo al tamaño del paciente y yo uso un corte de 1.8 centímetros para más o menos decir esta vena cava ya está máximamente dilatada obviamente una vena cava de 1.8 que no colapsa con la respiración pues es una vena cava que está máximamente estirada y la probabilidad de falla cardíaca derecha es alta por lo tanto me conviene ir a evaluar si hay daño orgánico congestivo haciendo doppler venoso cualquier herramienta que ustedes quieran escoger para hacer escrutinio de la probabilidad preprueba de falla cardíaca derecha pulso venoso yugular presión venosa central vena cava inferior o incluso ultrasonido de yugulares es buena para poder entonces hacer doppler venoso si yo ya sé que mi paciente tiene insuficiencia tricuspide agravio torrencial a lo mejor puedo ir directo a hacer doppler portal para monitorizar esa congestión excelente doctor aquí nos envían saludos desde Perú y una pregunta del doctor Irwin Benítez nos dice que si un paciente es cirrótico y tiene enfermedad renal crónico en diálisis y tengo dudas sobre la congestión venosa si debo explorar alguna otra vez y pienso que va de la mano con la siguiente pregunta del doctor Iván Pérez y es sobre su experiencia en la evaluación de la pulsatilidad femoral que sobre el Vexus extendido imagino que es la pregunta o el tópico si la pulsatilidad femoral es una buena herramienta para evaluar la presencia de falla cardíaca derecha y congestión venosa es el mismo principio cuando la presión venosa central es alta y las venas no son complejantes se transmite la presión de la aurícula derecha hasta la vena femoral el problema es que esta es muy sensible extraordinariamente sensible y puede pulsar incluso en pacientes con congestión mínima y que no necesariamente requieren un tratamiento o una descongestión no tenemos todavía claro cuáles son los puntos de corte para decir que hay daño orgánico congestivo incluso por ejemplo yo ahorita estoy corriendo un estudio en pacientes en hemodiálisis están compensados bien dializados en peso seco y aquellos con hipertensión pulmonar o dilatación del ventrículo derecho tienen una pulsatilidad femoral muy elevada a pesar de que el Doppler portal es completamente normal entonces no estoy seguro si esto implique que hay que tratarlo ahora sí es muy sensible me dice si la vena femoral es continua y mínimamente pulsátil me descarta falla cardíaca derecha completamente y si pulsa mucho me habla que puede haber falla cardíaca derecha de ahí a que eso me prediga daño orgánico congestivo o me sirva para monitorear la descongestión creo que todavía no estamos en ese punto y si se ponen a pensar es como la vena hepática la vena hepática también es muy pulsátil y tampoco me da buena información sobre si mi paciente lo puedo descongestionar por eso yo no utilizo el Doppler hepático para tomar decisiones de tratamiento sobre descongestión o sobre monitoreo modinámico la vena hepática es muy útil para el diagnóstico de pericarditis constrictiva y para el diagnóstico de insuficiencia tricuspidia grave para eso la uso no para tratar a mi paciente igual creo que la femoral va a tener ese problema que no nos va a servir para el monitoreo pero vale la pena yo la estoy estudiando en hemodiálisis hay otros grupos que la están estudiando en falla cardíaca esperemos tener más datos en el futuro ahorita lo único que sabemos es que si pulsa la probabilidad de falla cardíaca a la derecha aumenta pero no sabemos qué hacer con esa información todavía excelente doctor esteban gómez nos pregunta respecto a los procesos de formación y yo pienso que usted ha sido uno de los abanderados le he visto varias publicaciones sobre la formación que deberían tener los nefrólogos en el campo del ultrasonido él nos pregunta que cuál es el número de exámenes vexos que se deberían realizar para considerar que uno tiene la curva o que puede realizar un examen con relativa experticia sí no es el número de exámenes solamente sino la técnica correcta y el problema aquí es que esta técnica se ha vuelto tan popular que mucha gente la está haciendo y no tiene a lo mejor el apropiado entrenamiento en dónde colocar el transductor qué es una escala de color qué es la escala del Doppler qué tiene que ver el ángulo una vez que se obtiene una clase teórica con los fundamentos del Vexus los fundamentos del Doppler y en dónde se coloca el transductor generalmente el estudio que nosotros publicamos en la American Journal of Cardiology les pedí que hicieran 50 estudios 50 estudios en pacientes con falla cardíaca porque esa es la otra si uno hace 50 estudios en pacientes sin falla cardíaca va a ser un experto para obtener una vena porta normal y esto no le va a dar el expertise para interpretar una vena porta anormal entonces 50 estudios en pacientes con falla cardíaca para que aprendan a distinguir no solamente obtener un buen trazo sino y algo que les pasa mucho aprendan a distinguir ruido de una verdadera pulsatilidad cardíaca la pulsatilidad cardíaca se ve repetitiva y con la frecuencia cardíaca del paciente en cambio el ruido es porque moví mi mano o el paciente respiró y una vez que uno hace 50 estudios en falla cardíaca uno es un experto perfectamente para hacer esto en cualquier condición ¿vale? Perfecto el doctor Estefan Andrey el año pasado el grupo francés publicó el artículo sobre la prevalencia de VEXUS en pacientes críticamente enfermos en una UCI polivalente donde la incidencia de pacientes con cardiopatía era relativamente faja y reportó una incidencia de VEXUS 2 menos al 20% y ahorita publicaron un artículo bastante interesante sobre los endotipos ¿cree usted que el VEXUS yendo a ese apartado de qué es lo que probablemente se proponga tienda a perfeccionarse ¿será que sí lo podremos puntuar y será importante tener el puntaje o será mejor como usted nos está mostrando analizar de forma independiente cada uno de esos componentes venosos entendiendo la regionalidad de las circulaciones y probablemente aislar la patología para poder intervenirla? Sí yo creo que el score como tal tiene un valor solamente en una condición cuando no tengo monitoreo invasivo el score de VEXUS como tal VEXUS 0 VEXUS 1 VEXUS 2 y VEXUS 3 correlaciona perfecto con la presión venosa central y es el mejor predictor de cómo está la presión venosa central entonces si quiero saber la presión venosa central de mi paciente mejor que la vena cava mejor que la vena yugular mejor que cualquier otra es el Doppler venoso eso está publicado en CHEST este año por el grupo del doctor Longino nosotros tenemos datos muy similares que muestran una R de 0.8 0.80 para predecir el valor de presión venosa central con del score de VEXUS ahora lo mismo ¿qué hacemos ya sabiendo la presión venosa central? bueno la presión venosa central tiene años que ya se sabe que no ayuda mucho a tomar decisiones sobre el estado de volumen de mi paciente o sobre el estado hemodinámico de mi paciente aunque sí una presión venosa central alta pues me habla de una probabilidad de falla cardíaca de una presión venosa central baja me habla de una probabilidad de hipovolemia pero no es como tal un marcador de volumen entonces el score de VEXUS debe ser usado como un subrogado de la presión venosa central y ya ahora los marcadores individuales como el Doppler portal y renal me hablan más allá de la presión venosa central como les mostré me hablan del daño orgánico congestivo en falla cardíaca derecha eso de los endotipos no es algo que sea nuevo eso es un estudio ahí atractivo pero en realidad pues todos sabemos que la sobrecarga de volumen se manifiesta diferente en alguien con falla cardíaca que en alguien con síndrome nefrótico que en alguien con sepsis y función cardiovascular normal por ejemplo alguien con pancreatitis grave y corazón completamente normal va a tener la manifestación clínica de la hipervolemia va a ser fugas a tercer espacio y va a ser edema periférico derrame plural y edema pulmonar esto no es congestión venosa habrá quien use la palabra congestión tisular congestión pulmonar a mí no me gusta yo uso la palabra congestión venosa específicamente para hablar de un exceso de eritrocitos en las venas y esto solo ocurre en falla cardíaca derecha al otro le llamo edema o derrame plural o asitis o le llamo edema pulmonar la palabra congestión la uso específicamente para hablar de falla cardíaca derecha con aumento en la presión venosa central y plétora venosa entonces yo no creo que haya endotipos o fenotipos de congestión creo que la única congestión es cuando hay falla cardíaca derecha y lo demás es edema fuga tercer espacio asitis derrame pericárdico derrame pleural que ocurren en distintas enfermedades y que obviamente no van a tener congestión venosa porque no cursan con falla cardíaca derecha en resumen el doppler venoso nos va a servir para evaluar el daño orgánico congestivo en nuestros pacientes con falla cardíaca la falla cardíaca tiene que ser derecha y la causa más frecuente de falla cardíaca derecha es falla cardíaca izquierda entonces no es infrecuente porque la falla cardíaca izquierda fracción de adicción preservada es muy frecuente y algunos de estos pacientes pueden tener sepsis entonces la combinación de sepsis y falla cardíaca no excluye que haya daño orgánico congestivo y a ese paciente hay que irle a hacer doppler venoso nada más a ese paciente super mil gracias y la última pregunta de Hugo Espinosa nos dice que si es adecuado usar la medición de las presiones de llenado por la relación E' para definir hiperbolemia y así de pronto considerar un paciente candidato para terapia de reemplazo renal fíjate que perdón en cirrosis dice ahí en cirrosis o no en cirrosis no en cualquier paciente ya en cualquier paciente crítico nuevamente las presiones de llenado la incluso aunque tuviéramos un catéter en el ventrículo izquierdo las presiones y el volumen no siempre correlaciona cuál es la presión del ventrículo izquierdo la presión diastólica del ventrículo izquierdo que este paciente debe tener para estar en condiciones óptimas depende de la función cardiovascular una disfunción diastólica muy grave o una cardiomepatía restrictiva o una fracción de adicción muy disminuida necesita una presión de enclavamiento pulmonar arriba de 20 a lo mejor para poder mantener el gasto cardíaco entonces si yo quisiera normalizar esa presión de enclavamiento y llevarla a 12 o a 10 puede causar una caída en el gasto cardíaco entonces ¿cómo sé cuál es la presión de enclavamiento la presión del ventrículo izquierdo la presión de la aurícula izquierda que es óptima para mi paciente no hay manera de saberlo y esto se traduce también al monitoreo no invasivo de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo la E' es un subrogado de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo no es muy buen subrogado pero es un subrogado y nuevamente no hay un valor que yo pueda decir este es el valor óptimo para este paciente obviamente si el valor es bajo si la E' es baja pues no hay congestión pulmonar y si la E' es alta pues puede haber congestión pulmonar mucho mejor monitorizar el eco pulmonar si mi paciente tiene una E sobre E' de 20 pero tiene 14 líneas B por campo pues entonces voy a disminuir esas líneas B con diurético voy a dar diurético hasta que las líneas B por campo estén en menos de 13 y entonces ahí sí voy a correlacionar con cómo mejoró la E sobre E' aquí la E sobre E' la uso para distinguir líneas B de origen cardiogénico versus líneas B de origen de neumonía intersticial o fibrosis pulmonar por ejemplo 20 líneas B por campo pero una E sobre E' con buena función ventricular y con presión venosa central baja la probabilidad que esto sea cardiogénico es bajo y entonces no me voy a empeñar a dar diurético para quitar las líneas B pero 20 líneas B por campo con E' de 24 sugiere un origen cardiogénico y voy a hacer el esfuerzo por descongestionar no voy a titular mi descongestión a la E sobre E' lo voy a titular al ultrasonido pulmonar y a la congestión venosa sistémica es decir al Doppler venoso a la venacaba pero si voy a evaluarlas para saber o estar más seguro que estas líneas B son de origen cardiogénico y no estoy dándole diurético a una neumonía por coronavirus doctor Eduardo muchísimas gracias por acompañarnos ha sido un honor una excelente conferencia yo creo que nos deja muchos mensajes claros y esperamos contar con su presencia en futuros webinar y ojalá en muchos proyectos de investigación enviamos un afectuoso saludo desde Colombia vale un abrazo a todos siempre un gusto de participar en estos webinars y encantado de participar en más y otros proyectos de investigación abrazo hasta Colombia ¡Gracias!